Señoras y señores, respetable público, en Hipódromo de las Américas se complace en presentar a ustedes la división del decimoquinto clásico Baicho, ejemplares de tres años y mayores, disputando un premio de 110 mil 500 pesos sobre la distancia de una milla un dieciséisavo. Participan en la división del clásico Baicho, número uno, Pegaso, de Cuadra Rosalba, Luis Manuel Jiménez, número dos Capitanazo, de Cuadra Pigudi, Daniel Santiago, número tres, Harrison, de Cuadra San Jorge, José Ortega, número cuatro Impredecible, de Racing Corporation, José Luis Campos, número cinco, Eclair, de Cuadra GL, Javier Matías, número seis, Mamilio, de Cuadra Titanium, Julio César Roque, y número siete, Increíble, de Cuadra San Jorge, Moisés González. El clásico Baicho arranca en ocho minutos, todos listos, arranca el clásico Baicho, de inmediato Harrison para el primer lugar, en segundo se coloque a Claire, seguido de Increíble, en el cuarto sitio viene corriendo Capitanazo, atrás avanzan Pegaso, Mamilio e Impredecible, bajo la meta por primera ocasión, Harrison enseña el camino, se le acerca a Claire, a medio cuerpo, en tercero el Roano, increíble, en cuarto lugar avanza Capitanazo, seguido de Pegaso y Mamilio, al fondo corre el número cuatro, Impredecible, están desembocando en la recta trasera, Harrison amplía su ventaja, tiene cuatro cuerpos de diferencia sobre Eclair, en tercero pelean Capitanazo e Increíble, en el quinto lugar está avanzando Pegaso, seguido de Mamilio, y al fondo Impredecible, media milla en cuarenta y siete cuatro, continúa comandando las acciones Harrison, Eclair en segundo, Increíble en tercero, así empiezan a bordear la curva final, adelante Harrison, acercándose poco a poco, Eclair por dentro, Increíble por fuera, en el quinto sitio vienen corriendo muy parejos, Pegaso, y por dentro Capitanazo, Mamilio viene atrás, y al fondo Impredecible, entrando a la recta final, Harrison tratando de completar el viaje de punta a punta, con la monta de José Ortega, Eclair está en segundo, viene apretando el paso, el número uno Pegaso, se está escapando de punta a punta, Harrison, Harrison con gran demostración, está conquistando el clásico Baicho, Harrison el ganador, Pegaso en segundo, Eclair tercero, así llegan. Conquistando de punta a punta la división del clásico Baicho 2017, en el círculo de ganadores, número 3, Harrison, entero colorado de 5 años, criado en México, en el rancho San Jorge, defiende los colores de la cuadra San Jorge, entrena Fausto Gutiérrez, lo montó José Ortega, quien de esta manera conquista las dos divisiones del clásico Baicho. Felicidades al equipo de Cuadra San Jorge, otra gran victoria en clásicos, ahora de Harrison. Ya es oficial la llegada, 3-1-5-7. En la decimoprimera carrera, número 5, Isaura llevará medio kilo de más. Número 6, Heart Rendition, medio kilo. Número 7, Chumpiteada, medio kilo. . . . . . . . . . Gracias.